Antes de concluir, me piden que le hable de dos casos emblemáticos, Otaiza y la periodista Nairobi. ¿Cómo van esas investigaciones? Bueno, estamos trabajando fuertemente en ambos casos. ¿Cuál es la presunción? En el caso de Otaiza hay dos personas detenidas, estamos trabajando ya sobre la captura de otros individuos para concretar sobre las presunciones. En el caso de Nairobi también un grupo especializado dedicado a tiempo completo está trabajando. Estos son delitos bastante complejos, donde las bandas organizadas, por supuesto, hacen gala de tal situación, de manera que una banda como tal, como lo dije al principio, requiere de una estructura, de una organización, de una cantidad de logística, donde ellos, por supuesto, lo que pretenden es que no sean atrapados o localizados, identificados por los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso el 6PC en materia de investigativa, y que definitivamente la labor se hace en su propia naturaleza, la investigación criminal del delito, es algo complejo per se. Bueno, comisario, muchas gracias por toda esta información que nos ha dado en el día de hoy.